¿Qué es Roberto Fiesco? ¿Qué es Roberto Fiesco? ¿Qué es Roberto Fiesco? ¿Qué es Roberto Fiesco? Trabajo muchísimo con Alejandro Cantú, en este caso el fotógrafo de este trabajo, con el director de arte que fue Jesús Torres, con Julián Hernández que estuvo apoyando todo el tiempo ahí, que fungía como continuista pero era algo mucho más que un continuista. Entonces creo que la fortaleza de un director está en el equipo y creo que este equipo que además hemos venido trabajando en Milnovecine desde hace muchos años, prácticamente desde hace 10 años y que algunos nos conocemos desde que estábamos en el CUEC hace 25 años, creo que es un equipo que puede trabajar un poco casi sin palabras en realidad. Quizás elegantemente el contar una historia pero también el tratar de lograr con esa historia que pudiera ser entrañable mucho más que para un público de gueto, para un público mucho más abierto y creo que esa era un poco la idea de Trémolo y de muchas otras producciones que he hecho. Siempre me ha gustado pensar que nosotros como realizadores somos herederos de una larga tradición cinematográfica en México, yo respeto muchísimo el trabajo que se ha hecho en el pasado y mi pasión por el cine comenzó con una cinefilia prácticamente infantil, en la cual yo hacía, más bien yo veía televisión todo el tiempo y lo que hacía era devorar películas desde los 11 años, devorar películas mexicanas, cambiarle del canal 2 a ver la película que había a las 4 y luego al canal 4 a la película que había a las 6 y luego al canal 8 a la película que había a las 9 antes de que el canal 8 fuera el canal 9. Entonces veía cine mexicano todo el día, consumía cine mexicano todo el día, un cine hecho en los años 40, en los años 50 y creo que esa, justamente esa como sensación de cercanía que uno podía tener con esas películas que prácticamente veías en blanco y negro porque las televisiones eran en blanco y negro, hacía que todas esas historias, comedias rancheras, comedias románticas, melodramas, melodramas musicales, en fin, creo que dejaron una huella inmensa como en mí como espectador y después probablemente como cineasta. Hace poquito estaba revisando justamente notas que había hecho para este cortometraje y de pronto vi una nota que decía como en Gabaldón y yo decía, ahora mismo no recuerdo cuál era la referencia que yo había encontrado y ni siquiera en qué película de Gabaldón, probablemente en la otra que ocurría en un salón de belleza, una parte de la película, pero sí evidentemente ese cine de gente como Roberto Gabaldón o Ismael Rodríguez o El Indio Fernández o digamos todos estos grandes nombres de cineastas del cine del pasado, es un cine que me alimenta siempre y que es un cine que no dejo de ver nunca, si yo pongo de pronto la televisión y encuentro una película mexicana de algunos de estos realizadores o incluso de realizadores menores como Emilio Gómez Muriel o como Rolando Aguilar o muchos otros, me quedo ahí, hay algo que sin duda me conecta directamente con esas historias, que no solo es mi pasado, sino es algo que me interesa de cómo están filmadas, de cómo están narrando, de qué herramientas formales sobre todo ocupan para contar y creo que los casos de Gabaldón y de Rodríguez me parece que son los más significativos porque creo que eran unos verdaderos estilistas de la imagen. Y bueno, ya que tienes dos Arieles ahora en tu casa, ¿dónde los pones? ¿Vas a tu casa, se los presumes a tu familia? ¿Te hacen caso ahora más? ¿Te felicitan? ¿Qué pasa con dos Arieles? Pues la verdad es que el Ariel que tenía antes estaba en mi oficina, estuvo mucho tiempo en mi oficina, prácticamente casi dos años y era una manera como de impresionar al visitante que llegaba y lo veía y decía, ah mira aquí hay un Ariel en esta oficina y hace muy poquito me lo llevé a mi casa porque usamos el Ariel para filmar un cortometraje que hicimos que se llama Causas Corrientes un cuadro clínico que dirigió Julián Hernández, lo usamos como un prop porque era la historia de una actriz que interpreta a Giovanna Zacarías entonces era una actriz que había ganado precisamente un Ariel y era el mío y un Ariel que era el suyo, que era el que ganó el año pasado por Ramona entonces digo, ahora está en mi casa y este, pues estará unos días en mi casa y después seguro ir a la oficina para que los visitantes vean que hay dos y digan, bueno, puedo tener un poco más de respeto por esta gente. Para presumirlo. Exactamente. Y muchas gracias a Canal 100, he sido, desde que estaba en el CUEC, un verdadero seguidor de la revista un verdadero seguidor de todo el gran proyecto integral que es Canal 100, que son los premios Pantella y Cristal que tenemos varias y que eso me llena siempre de orgullo y está siempre en mi currículum.